Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Ayer miércoles 9 de mayo, un grupo de activistas de derechos humanos se reunieron en la sede del movimiento Los Mambices en La Habana para realizar una vigilia, donde los presentes oraron por la inmediata liberación de todos los presos políticos en la isla. Especialmente para las damas de blanco Sonia Garro Alfonso y Niurka Luquez Álvarez. Entre los participantes estaban las activistas Ivonne Mayesa Galano, Mayra Morejón Hernández, Mercedes Fresneda, al igual que el expreso político Iván Hernández Carrillo y otros opositores. Por su parte, Mayra Morejón explicó que tanto ella como los demás activistas del grupo, Los Mambices, están bajo una constante vigilancia de parte de la seguridad del Estado, incluso horas después de la vigilia. Un agente se personó en su vivienda para amenazarla. Las activistas Idania Llanes Contreras y Damari Moya Portieles fueron arrestadas durante la tarde del miércoles cuando salían de una conferencia para mujeres activistas en La Habana. El arresto de Contreras y Portieles fue uno de los tantos ocurridos esa tarde. Sin embargo, de acuerdo a un informe provisto por activistas de la coalición central opositora, las activistas no han sido regresadas a sus viviendas en Santa Clara. Alcides Rivera, esposo de Idania Llanes, afirmó que al no estar de regreso las opositoras alrededor de las 12 de la tarde del jueves 10 de mayo, un grupo de activistas de la coalición central opositora saldrían a la calle para protestar frente a la unidad policial de Santa Clara. Desde Holguín, la dama de blanco y periodista independiente, Caridad Caballero Batista reportó el incremento de delincuencia en dicha ciudad. Caballero reportó sobre varios casos de robos de bicicleta, tráfico de drogas, peleas en las calles y hasta numerosos casos de asesinatos para robarle prendas o dinero a los ciudadanos. La activista denunció que la policía cubana ha decidido desatar operativos de encarcelamientos y golpiza contra activistas pacíficos en vez de perseguir a los criminales. Según Caballero, los propios ciudadanos están reclamándole a la policía cubana que cuiden a los ciudadanos y no enfocarse en causar más represión política. Les habló María Antonieta Lima.